Hola babies ¿Cómo están? Bienvenidas a Martes de Puy El día de hoy, como pueden ver en el título Les traigo mi colección de labiales Prolux Desde hace un buen tiempo Ya les había, yo dicho, les había prometido este video Que les iba a enseñar la colección de estos labiales que tengo Que los compré en el centro de la Ciudad de México Y me costaron 20 pesos Recuerda que la información de donde los compré Y todos los labiales que les mostré en este video Van a estar en la cajita de información aquí abajito Los tonos y todo También quiero contarles que tengo de estos labiales Tanto de los mate como de los metálicos Así que los dos se los voy a estar mostrando Y me los voy a estar poniendo Que de hecho ahorita este rosa que ustedes pueden ver Es uno de estos labiales Y bueno, pues entonces Si quieres ver mi colección de labiales Y lo que yo pienso de ellos Pues entonces, quédate en este video No sin antes recordarte Que si eres nueva o nuevo por acá Te invito a suscribirte en el botoncito de aquí abajo Así como activar la campanita de las notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un nuevo video Y bueno, pues entonces Ahora sí, vamos a comenzar con el video Y bueno, babies Lo primero que quiero contarles De estos labiales Es que ahorita justamente Acabo de ir a comer La comida que comí Era muy grasosa Obviamente también estuve bebiendo agua Estuve bebiendo agua con un popote Así como también estuve usando una servilleta Y bueno, pues quiero hacerles un acercamiento De mis labios Para que vean más o menos después de lo que yo comí Como cuánto es lo que se cae el labial Y como pueden ver en la parte de en medio Se me cayó Bastante de labial Pero si hago esto Está prácticamente intacto el labial He visto algunas reseñas de estos labiales Donde chicas hablan maravillas De estos labiales Y otras a las que no les gusta tanto Bueno, a mí Mi opinión personal A mí me gustaron bastante Para mí El precio Estuvo bastante económico Además de que No se me hicieron nada malos Y tienen una Súper mega Amplia gama de colores Al menos Todos los labiales Que tengo hasta ahora Que en un momento más Les voy a mostrar todos los colores La fórmula es algo Que me ha gustado bastante El labial cuando tú lo abres Huele como a chicle Esto a algunas chicas les gusta A otras no les gusta Bueno, a mí me da realmente igual A mí se me hace rico El olor ese que tiene Como a chicle El aplicador Es algo que también Hasta ahora Me ha gustado Es planito Como lo estamos viendo Y siento que con él Puedo intentar hacer La forma de mis labios Ya que Si no quieres Delinearte los labios Ponértelo así Solito El puro labial Y sin delineador Abajo Y creo que también Queda bonito Pero sí creo que tal vez Con algunos lápices Por debajo Pudiera quedar aún mejor Es algo que hasta ahora No he probado Pero debería de probarlo A la hora de secar Los labios Saco una sola vez Producto Y de ahí Lo aplico en mis labios Y no vuelvo A retocarlo Por ejemplo Ahorita Si yo hubiera salido Y trajera los labios Como los traigo ahorita Prefiero O quitarme el labial O dejar que se vaya Un poco más Porque eso sí siento que Si le pones más labial De esta encima Más capitas Sí se vuelve Como Como pegostioso Cuando sientes ya Los labios así Muy muy Pegados Está fatal Pero en sí El labial Por sí solo A mí me ha gustado Bastante Ahora hay algo Que yo siempre hago Antes de aplicarme Cualquiera De los labiales Y es humectar Mis labios Para intentar Que precisamente Los labios Estén humectados Y estas cosas Como son algo Resecas Por lo mismo Que son mate Y no son un gloss Pues tienden A resecar los labios Entonces Siempre utilicen Algo Para hidratar Los labios Pueden utilizar Un aceitito Como este Que sí Es un primer Pero es en aceite Y se lo ponen En los labios Y ya con eso O bien por ejemplo Yo utilizo Aceite de coco Y me pongo siempre Todos los días Todos los días Siempre Antes de maquillarme Utilizo aceite de coco En mis labios Para hidratarlos Entonces tal vez Este tip Les pueda funcionar Pruébenlo un día Y tal vez Si ustedes al principio Estos labiales No les funcionaron Después de este tip Probablemente Les funcionen mejor Y respecto A la transferencia De labial Sí, sí tiene Algo de transferencia Pero es muy obvio Que hay que dejar Que el labial Seque Lo suficiente Para después Hacer esa prueba Como de transferencia Por ejemplo A la hora en que yo Bebí de mi popote Me doy cuenta Que sí hubo transferencia Como pueden ver También se me fue Algo de labial Pero acabo de comer Y no es como que Ya se me fue Absolutamente todo el labial Ahora otra cosa También los labiales No duran Absolutamente Todo el día A menos que De verdad Yo creo que no comas No hagas nada así Ni bebas Ni nada Te va a durar Todo el día Yo quiero pensar eso También depende De que tanto lo cuides O por ejemplo A la hora de comer Si te estás Pasando la servilleta Pues obvio El labial se va a ir Cualquier tipo de labial Sea caro Sea barato Se va a ir ¿Por qué? Porque lo estás tallando Eso es muy obvio Pero bueno Esos son unos tips Esa es como mi experiencia Y pues creo que No tengo nada más Que decir de ellos En general Me gustan Me gusta La amplia gama De colores que tienen Dentro de lo que cabe La durabilidad De los labiales Para mí está perfecto Y bueno Pues entonces Ahora sí Les voy a mostrar Toda la colección De colores que tengo No olviden Que todos Los labiales Que utilice Los voy a listar En la cajita De descripción Del video ¿Ok? Vamos a empezar Por el que traigo Que es Este rosita De aquí Y este Es el tono Así le voy a hacer Con todos los demás Voy a ponerles El tono En la pantalla Para que ustedes Lo puedan ver Y voy a mostrarles Cómo se ve puesto En mis labios Este Ya no quise Volverlo a retocar Así que Creo que está bien Con esto Y ahora sí Entonces Me callo Y les voy a mostrar Todos los demás labiales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien Y bien Babies Como les he venido Diciendo La gran mayoría De estos labiales En general Me gusta además Por los colores Pero hay algunos Como este azul Que tienen la fórmula Un poco diferente Y siento que No se alcanza A ver tan intenso El color Pero fuera de eso Todo me parece Muy cool Y bueno Ahora Esta es la parte De los metálicos De los labiales Metálicos Que tengo Y que también Secan Completamente A mate Hemos llegado Al final Del video Espero que te hayan gustado Todos los labiales Si te gustaron Coméntame aquí abajo Cuál fue tu favorito Y nos vemos En un siguiente video En punto de las 7.30pm Ciudad de México Todos los martes Y los jueves Bye Bye